Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy se celebra, por decirlo de alguna manera, el Día del Padre en muchos sitios del mundo. Así que desde aquí, pues, un gran abrazo a todos los padres del mundo, aunque como decían los sabios chinos, ese apelativo hay que ganárselo. Digo, se celebra porque en realidad el Día del Padre, al igual que el Día de la Madre, no lo han quitado, digamos, no está dentro de los festivos laborales. O sea, dos días que podrían ser dos días importantes a nivel de reuniones familiares, de refuerzos, de vínculos, como les gusta decir hoy, mucho para los temas que les interesan. O sea, dos días que podrían ser en los que los vínculos entre los padres y los hijos, pues eso, se verían ese día especialmente porque no se trabajaría, se tendría tiempo para estar los padres y los hijos juntos, aunque ya digo, no todos los oficios, digamos, descansan todos los días, sean festivos o no sean festivos. Así es que los que trabajen en ese Día del Padre, aún siendo padres, pues eso, un abrazo doble desde aquí, de Macapeta. Ya digo que parece curioso, esto es como un poco, nos cambian esos días importantes que deberían de ser, eso, abrillantados para que los padres y los hijos, las madres y los hijos, igual, se fueran, eso, apretando, que no se olvidara, se viera que es un día importante. Es eso, información subliminal, aunque no la creamos, lo que nos refuerzan, nos refuerzan, nos refuerzan, sin embargo, nos quitan el Día del Padre o el Día del Corpus, por decirlo de alguna manera. O sea, un día basado en una idea o un concepto religioso, que ya sabemos que hay un montón de religiones y, evidentemente, no todas pueden ser verdaderas, alguna puede ser verdadero, pero ¿cuál? Sí, por supuesto, cada uno va a defender las ideas de las suyas. No, no, es que la mía, pero... Y las demás que son tan distintas a la tuya, que hay tantas personas también que defienden que es la verdadera, que... Entonces, ya digo, es como sacarle brillo a una idea, que en unos sitios puede ser más compartida y en otros, eso, repudiada, y quitar a los padres, que los padres sí son, eso, importantes en todo el mundo. En todo, para todas las personas, un padre es, eso, importantísimo, y una madre. Pero, sin embargo, pues, ya digo, nos dejan, como la sociedad nos está mostrando, que lo importante es educar a las personas, perdón, desde que son pequeñitas, desde que apenas saben hablar y andar, en los colegios, pues, se les empieza, digamos, a diestrar como a los animalitos, a adoctrinar, lo llaman educación, en la que, bueno, la digo, según donde estés, las verdades serán unas u otras a todos los niveles, tanto religiosas como históricas, como... a todos los niveles. Lo que será tabú, prohibido, censurado, información clasificada, pues eso no lo conocerá nadie y todos conoceremos eso, la parte de la verdad que quieren que sepamos. Ya digo que, aunque parezca que nos estamos yendo un poco del tema, en realidad, daros cuenta que cada vez hay menos, eso, menos matrimonios, o al menos menos uniones, sean de unas u otras, menos uniones duraderas, que la afectividad, el cariño, el amor, el... eso, echar raíces, sea importante para esas personas, cada vez eso va desapareciendo, cada vez hay, eso, menos hijos, menos niños, cada vez hay menos ganas de eso, de ser padres, y quizá cada vez, muchas veces, pues eso, los hijos, cada vez van perdiendo más, digamos, como esa... ese horizonte que nos iluminan los padres, ya digo, al menos los que se merecen ese apelativo. Esto va un poco, daros cuenta que, sin darnos cuenta, nos han puesto un poco, aunque un modelo más refinado, pero un poco como cuando San Valentín, cuando perseguían a la gente que eso, o sea, quería casar, formar familias, vínculos familiares y demás, porque lo que quería el Estado, entonces, era, pues, gente, hombres, que fueran a la guerra sin vínculos, sin ataduras familiares, en las que el Ejército y el Estado fuera su única familia, su único... eso, al que agarrarse. Aquí, hoy en día, cada vez, la familia la están separando, destruyendo desde dentro más, con... yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco, todos se merecen, pero... Ya digo, pasa como esto de los animales, las mascotas se merecen todo, pero... obligaciones ninguna, o sea, son animales. ¡Ah! ¿Y qué obligación va a tener un animal? Eso, si una persona tiene derechos y obligaciones, pues, ¿qué queréis que se os diga? Los animales, por supuesto que hay que respetarlos, hay que cuidarlos, pero los animales siempre, eso, el dios naturaleza, o la diosa naturaleza, como le queramos llamar, los creó libremente y los puso para equilibrar las fuerzas, para que... eso, ningún animal se extendiera y... eso, hiciera desaparecer a todos los demás. Como el único que hoy en día puede hacerlo es el hombre, pues, ya digo, ¿qué queréis que se os diga? Estamos en disposición de destruir todo, desde eso. La naturaleza, los núcleos familiares, la verdad, todo. En este mundo en el que, como os estoy diciendo, lo importante es coger a las personas por las que, eso, controlan el mundo, las sociedades, las que las guían, los que las guían y se aprovechan, ya digo. Esto es un poco como el modelo de la República de Platón, en el que, bueno, seguirá habiendo niños siempre un poco como en China, en el que el Estado, bueno, dirija un poco quién y cómo puede tener hijos y, desde luego, una vez los hayas tenido, el que se haga cargo de criarlo, de educarlo, será el Estado. Los padres verán a todos como sus hijos, o sea, los mayores, los que hayan tenido hijos, pues, verán a todos como sus hijos, los pequeños verán a todos como sus padres, pero, en realidad, esa verdadera, entre padres e hijos, se habrá perdido. Es un poco como con las madres, daros cuenta, hoy en día, con todo esto de eso, un poco adecuar, o sea, eliminar el modelo patriarcal, evidentemente, es fundamental para que la sociedad, digamos, evolucione. Eso es evidente. No puede haber nada basado en las ideas de una parte que oprime a la otra. O sea, eso es indiscutible. Pero, ya os digo, ni un modelo patriarcal, ni un modelo matriarcal serán buenos. Y aquí, lo que están haciendo es tratar de eliminar tanto el modelo patriarcal como el matriarcal, pero no sustituirlo por una mezcla de los dos, sino sustituirlo por el modelo, eso, de papá-mamá-estado. O sea, es así de fácil. La república de Platón, es que no sé si he dicho antes la república o inconscientemente eso, la caverna de Platón, pero, bueno, más o menos vamos a lo mismo. O sea, el modelo de la república de Platón en el que, como mucho puedes aspirar a eso, a engendrar hijos, pero eso de tenerlos bajo tus brazos, olvídate de ello, porque son, al igual que tú, una pieza de esa máquina llamada sociedad, por decirlo de alguna manera. El control de las sociedades, por unos poquitos, no es una cosa que el que quiera decir que todos esos son conspirano ya, pero, de hecho, ahí está. O sea, que quizás menos del 1% de la población, o sea, más del 99% de la riqueza, los bienes, los recursos, y los otros, aunque no les pertenezcan los, eso, los maneja, los manipula a su antojo, pues, ¿qué querés que se os diga? El que no quiera ver todo eso, el que no quiera ver que cualquier partido político, cualquier político, está en manos de esos, de los que subvencionan sus campañas, sus historias, les dan recursos para unas cosas u otras, y, por supuesto, tiene que seguir los consejos que le puedan dar esas personas. Pero pueden ser personas o puede ser eso, por ejemplo, aquí en Europa, pues, los países ya dependen más que de su propio gobierno, prácticamente, del gobierno central europeo. O sea, prácticamente, luego gobierne quien gobierne, si tienes una gran deuda y hay subvenciones y si haces esto, bueno, te rebajan un poco el tema de la deuda, un poquito se rebaja por aquí los intereses, te acomodan un poco la hipoteca, para que te sea más fácil, te dan unas subvenciones para esto y para esto. O sea, todo dirigido, ya digo, para que prácticamente seamos cibos o parecidos. Bueno, en realidad, quizás los que gobiernan, los que de verdad manejan en el mundo, quizás, como hay por ahí, mucha información, pues, estamos gente, mucha, mucha, mucha gente que les sobramos. La tecnología hoy prácticamente les puede hacer que no sustituyan por mano de obra, digamos, incluso inteligentes ya, a nivel de máquinas inteligentes, y simplemente con unos poquitos esclavos para unos u otros fines, humanos, aunque eso, de cerebro prácticamente lavado, pues, sean los que les acompañen en este, su mundo. Ya digo que leer un poco, por ejemplo, el tema de, como recomendar un libro, el tema de las religiones, y comparar un poco los tres libros, la Torah, el Corán y el Talmud, las religiones un poquito más influyentes del mundo, ya digo, vienen los chinos y los indios con sus religiones también arrasando, pero nos abre un poquito la vista de mira, lo que unas personas u otras bajo la influencia de eso, del señalamiento de un ser superior u otro, pueden estar tramando desde hace mucho tiempo, y de hecho, quizás, hay muchas veces en la historia en las que los mismos han llegado a tener eso, al mundo cogido de los huevos en sus manos, y siempre ha habido algo, algún mandatario, alguna historia que ha hecho que, bueno, esos personajes, bueno, quitarlos del medio un poco, al menos de, eso, del teatro del poder, porque su influencia y su poder buscaba mucho más que eso, ser el rey de un sitio u otro, sino, eso, lo que os estoy diciendo, ser los amores del mundo, y que en el mundo vivan, bueno, sus sirvientes, los que les interesen, pero tienen que ser modelados a sus necesidades y a sus antojos, y bueno, muchachos, ya digo, hoy quería hacer un vídeo en honor a los padres, aunque más haya ido un poco, eso, como siempre, al estilo Macapeta, de que se pase también un ratillo esta noche a las 12, más o menos, de aquí, hora española, estrenaré también el cuarto videoclip de, eso, Macapeta Música, la canción, eso, para que se la dediquéis a vuestros padres, y los que ya lo seáis, pues la dedica Macapeta, la canción del padre. Esta noche a las 12, más o menos, en Macapeta Música, y ya os digo, un abrazo a todos los padres del mundo, y ya hemos hecho un ratillo, y que somos uno, y que sois otro tú.